Hola, buenos días. Me llamo Jesse. Hola, buenos días. Mi nombre es Tomás. Hoy vamos a hablar acerca del abecedario. El abecedario tiene 27 letras. El abecedario tiene dos tipos de letras. ¿Consonantes? Por ejemplo, B, C, O, D y vocales. Por ejemplo, A, E, I, O, I, U. También tenemos letra mayúscula. Por ejemplo, A y letra minúscula. Por ejemplo, A. Y ahora vamos a pronunciar el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H. I, J, K, L, M, N, 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 O, P, Q. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ese es todo. Gracias. Thank you, Vallejo Sunder.